¿Usted sabe? Estas cosas a mí me dan hambre. A ustedes todos le dan hambre. Últimamente a esta hora me da mucho. ¿Y ganas de comer qué? Bueno, justo empanadas voy a pedir. Así que acá tengo la aplicación de pedido ya. ¿No querías empanadas? Ay, qué rita. Que pedido de delivery ahora es una pavada. A ver cómo es. Mirá, ¿estás acá? ¿Ves la aplicación? Sí. Muy bien. Tranquilo. ¿Qué querida? Poné la dirección. Tengo las más cerca, esta. Esta está bien. Perfecto. Y ahí tiene una promoción. Listo, ya. Bueno, ahora voy a elegir lo gusto, no voy a tardar tanto. Pero te llega enseguida la configuración del pedido, lo entregan en la puerta de tu casa. Es pedido ya. O en el canal, por el canal. Sí, tu telita, claro. Claro. Tenés más de mil restaurantes para elegir. Además de empanadas, podés encontrar wraps, comida china, pizza, sushi o lo que más te guste. Ya llegó. Pedido ya. La mejor forma de pedir comida. Qué bueno que el timbre del canal se escuchará. Eso es importante. No, es importante porque a veces nos quedan los invitados afuera y tocan el timbre y no lo dejan entrar. Es la aplicación, te avisa cuando el pedido ingresó. Ah, perdón. Qué bien. Pensé que era el timbre del amor. Yo la tengo de memoria. No voy, canté. Esa campanita, esa la tengo acá. Moria, vamos. Decís sacudirme la empanada, Javi.